¿Es Tom Cruise el actor de acción más famoso, más importante en estos momentos? Creería que sí, precisamente la película Misión Imposible Repercusión o la sexta producción de esta exitosa saga inspirada en una serie de televisión de los años 60 pues ha demostrado que el señor Cruise a sus 56 años sigue siendo un actor de mucha, como dirían los españoles, mucha marcha, de mucho motor, de mucha fuerza. ¿Y precisamente por qué? Pues porque ha logrado mantener la saga, ha logrado darle un nuevo giro y en este momento tiene de rodillas a la crítica. Es interesante porque también ya han empezado de alguna manera a compararlo con James Bond y aunque puede sonar un poco pecaminoso hacer esa comparación porque James Bond es una imagen sacra dentro del cine, es un personaje casi que intocable, pues la realidad es que con esta nueva película y haciendo la suma de todas las otras producciones y sobre todo de la capacidad que ha tenido Tom Cruise de reinventarse, es posible que sí sea el nuevo James Bond o el James Bond de las nuevas generaciones. Raro, pero cierto. ¿Cómo puede uno comparar un poco a James Bond o a Daniel Craig con Ethan Hunt? Hay una idea dentro de lo sonoro, ¿no? James Bond, Ethan Hunt. Pero bueno, más allá de eso, lo interesante es que ambos comparten el hecho de ser personajes un poco atípicos dentro de una gran infraestructura de poder y dentro de una necesidad de luchar contra el mal. Recientemente las películas del famoso agente secreto británico se habrían centrado mucho en estos personajes megalomaníacos, un poco locos que quieren destruir el mundo. Y oh sorpresa, pues a Tom Cruise le pasa lo mismo, sobre todo en las dos últimas producciones de Misión Imposible. Otro elemento que comparte Tom Cruise y su saga de Misión Imposible con el personaje de James Bond es precisamente las escenas de acción, que en un principio fueron dominadas en el cine por el agente secreto británico, pero que ahora, y haciendo una muy buena reflexión, pues el trabajo que hace el equipo de Ethan Hunt y el trabajo cinematográfico que están haciendo las películas de Misión Imposible, pues dan cuenta de que están muy cercanas o si no mejores que en el caso de James Bond. La comparación puede implicar alguna discusión adicional, lo cual es interesante y también invitamos a la gente a que haga esa reflexión. ¿Cuáles son las mejores escenas de acción? ¿Las de James Bond en su momento o las de Ethan Hunt con Misión Imposible? Realmente pienso que están en un equilibrio, están en un punto muy muy cercano pero dadas las circunstancias posiblemente Misión Imposible sea mucho más arriesgada y en esta última película sobre todo mucho más impactante para el espectador.